Música Ya estamos iniciando los trabajos, en estos terrenos se está considerando un total de una base, entre base y subbase son 35 centímetros, un poco más, casi llega a medio metro, entonces eso va a tener buena compactación, buena cimentación, y después se colocará el asfalto que corresponda. Tenemos dos rodillos vibratorios, tenemos dos motor liberadoras, tenemos cargador frontal, tenemos borquetes, tenemos máquinas que están también habilitando el afirmado, de todas maneras hemos empezado primeramente por un frente, a la entrada de la cantera para que los borquetes no sufran más, y ahorita estamos empatando con el kilómetro 5 hacia el pueblo de Guaral. Eso nos va a ahorrar tiempo para poder llegar a Guaral, nos va a ahorrar dinero, vamos a ahorrar porque vamos a gastar menos combustible, las frutas van a llegar más conservadas, no se van a maltratar cuando llegan al mercado. Nosotros nos sentimos muy contentos, muy satisfechos. Nosotros con la maquinaria pensamos en el total de 4 meses, 4 meses y medio, ese es el promedio que tenemos que hacerlo, como ustedes verán, la vía tiene 9 metros 20 de amplio, como asfaltado va a tener 7,40 y ambos lados va a tener bermas, de tal manera que va a dar seguridad tanto a los vehículos menores como a los vehículos mayores, porque el tráfico acá es un poco intenso.